No toleres a un hijo flojo. Cuando permites que tu hijo sea flojo, le haces un daño a su futuro. La pereza afecta su rendimiento escolar, sus relaciones y su éxito en la vida. Para evitar que tu hijo sea flojo, asignas tareas adecuadas a su edad. Enséñale, por ejemplo, a recoger sus juguetes, a hacer su cama, a ayudar con pequeñas tareas en casa. Tiene que sentirse útil y realizado. Recuerda que al darle responsabilidades, él aprenderá la importancia de contribuir y trabajar. Establece rutinas y horarios para hacer tareas y estudiar. Un horario regular ayuda a crear hábitos saludables y productivos. También elogia sus esfuerzos y celebra sus logros. Pero también sé firme cuando no cumple con sus responsabilidades. Muéstrale con tu ejemplo. Si tú eres trabajador y responsable, tu hijo aprenderá a hacerlo también. La disciplina y el esfuerzo son valores que se enseñan mejor a través de la práctica diaria. Recuerda que el objetivo no es ser estricto por el simple hecho de ser estricto, sino ayudar a tu hijo a desarrollar habilidades que le servirán para toda la vida. Un niño que aprende a esforzarse y a ser responsable tendrá más herramientas para enfrentar los desafíos del futuro con éxito. No toleres a un hijo que sea flojo. Cuando permites que tu hijo sea flojo, le haces un daño a su futuro. La pereza afecta su rendimiento escolar, afecta sus relaciones, afecta su éxito en la vida. Para evitar que tu hijo sea flojo, asígnale tareas adecuadas a su edad. Enséñale a recoger los juguetes desde pequeño, hacer su cama, ayudar con pequeñas tareas de la casa. Tiene que sentirse útil y realizado. Recuerda que al darle responsabilidades, él va a aprender la importancia de contribuir y de trabajar. Establece rutinas y horarios para que pueda hacer tareas y pueda estudiar. Un horario regular ayuda a crear hábitos que son saludables y productivos. Siempre elogia su esfuerzo y celebra sus logros, pero también se firme cuando no cumpla con sus responsabilidades. Muéstrale con tu ejemplo. Si tú eres una persona trabajadora, responsable, tu hijo va a aprender a hacerlo también. La disciplina y el esfuerzo son valores que se enseñan a mejorar a través de la práctica de todos los días. Recuerda que el objetivo no es ser estricto por el simple hecho de ser estricto. Es ayudar a tu hijo a desarrollar esas habilidades que le van a servir para toda la vida. Un niño que aprenda a esforzarse y a ser responsable va a tener más herramientas para enfrentar todos esos desafíos del futuro y hacerlo con éxito. No deberías tolerar la flojera en tus hijos porque cuando permites que se queden en la comodidad sin hacer absolutamente nada, los estás privando de la oportunidad de aprender y de la oportunidad de crecer. Asumir responsabilidades desde pequeños es una forma de prepararlos, enseñarles cómo enfrentar a la vida, de enseñarles que el esfuerzo es necesario para alcanzar las metas que ellos desean. Cuando les asignas esas tareas en casa, les estás enseñando el valor del trabajo. Aprenden que cada esfuerzo tiene un resultado, que las cosas no se consiguen sin dedicación y que en la vida nada es gratis. Te recuerdo, no se trata de agobiarlos con tareas, sino de hacerles ver que cada pequeño compromiso que ellos asumen contribuye a su desarrollo. Así que a medida que crecen y se convierten en personas que no temen al trabajo duro, te vas a dar cuenta que es por las labores que tú les enseñas. Que saben que pueden lograr lo que se propongan si ponen de su parte. La disciplina es una responsabilidad que les das ahora para que tengan herramientas valiosas en el futuro. Un niño que entiende la importancia de cumplir con sus deberes va a ser un adulto que sepa enfrentar los desafíos así hacerlo con valor. Que no se rinde ante las dificultades y que sabe que con perseverancia se puede alcanzar todas las metas. Recuerda que estás formando en ellos una actitud que les va a permitir enfrentar la vida con confianza. Dejar que tu hijo sea flojo. Es como quitarle oportunidades de ser mejor, de aprender lo que realmente importa. La flojera se combate con actividad, con tareas que te reten, con responsabilidades que te enseñan a ser mejor. No se trata de robarles la infancia, se trata de usar ese tiempo para formarlos con amor y con firmeza. Enseñarles a trabajar no es solo prepararlos para el futuro, es también mostrarles que lo que tienen es valioso. Que las cosas que tienen no se obtienen sin esfuerzo. Los estás ayudando a desarrollar ese sentido de gratitud. A valorar lo que tienen y a entender que todo en la vida tiene un precio. Ya sea en tiempo, en dedicación o en trabajo. Además, darles esas responsabilidades a tu hijo también los está ayudando a fortalecer su autoestima. Recuerda que un niño que se siente capaz, que ve que puede cumplir con sus tareas y enfrentar los desafíos, va a crecer creyendo en sus habilidades, sabiendo que es capaz de lograr lo que se proponga. Ser un adulto que es seguro de sí mismo. Que no va a depender de otros para alcanzar sus metas, sino que va a confiar en su propio esfuerzo. Por eso es tan importante que no toleres la flojera en tus hijos. Tienes que ayudarlos a descubrir el valor del trabajo, enseñarles a disfrutar de esa satisfacción de hacer las cosas bien. Muéstrales que cada pequeño esfuerzo cuenta y que con disciplina y con dedicación pueden lograr grandes cosas. Estás formando no solo a un buen hijo, sino a una persona que va a ser útil en la sociedad. Que va a saber enfrentarse a la vida con determinación y que siempre va a buscar cómo mejorar.